¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez no es de God of War, ¿vale? Como siempre tenemos en el canal un vídeo nuevo siempre de God of War todos los días, menos los domingos. Los domingos no suelo subir vídeos porque me los tomo para mí. Si algún domingo tengo libre, pues subiremos vídeos, pero los domingos me los suelo tomar para mí, ¿vale? Solo es un vídeo informativo, nada más. Bueno, es un medio mini unboxing, ¿vale? Porque es una tontería, son dos cosillas que me he pillado. Bueno, vamos a empezar por partes. He vendido el Call of Duty, gente, porque no lo usaba. Tengo un vicio al Fortnite, me pillé al pase de batalla y todo. Tengo un super vicio. Y no me apaño nada, 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 nada jugando con el teclado y el ratón. Digo, con el mando, ¿vale? O sea, no me apaño nada. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He vendido el Call of Duty, ¿vale? El World of War 2 que lo tenía muerto de risa, que ya no jugaba porque ya os digo que estoy con el Fortnite a muerte. Y nos hemos pillado, pues, que por aquí lo tenemos, un ratoncito de lo más normalito, ¿vale? Con un par de botones en el lado. Que este supongo que será el que use para el PC porque con el que me apaño bien es con este ya, con el que tengo, ¿vale? Es con el que me apaño bien a jugar, así que será este. Y este es el teclado que voy a usar para el Fortnite, ¿vale? Aquí lo tenemos, el tecladito. Vamos a ir abriéndolo y esas cosas. Y también os quería comentar que quiero subir vídeos de Fortnite y quiero hacer directos de Fortnite también porque me encanta el juego. Ya soy nivel 22 del pase de batalla y he salido hace cuatro días. O sea, voy a pillar la skin de Omega en breve, la del nivel 100. O sea, vamos, súper rápido. Estoy yendo, estamos yendo a saco. Así que nada, voy a abrir el tecladito por aquí. No tenemos nada para abrirlo. Menuda caca. Y es lo que os estaba contando. Ya no juego casi al Call of Duty, ¿vale? Es un vídeo, es un unboxing medio informativo, como ya he dicho, porque no jugaba nada. Y como no jugaba, pues he decidido, digo, joder, si voy a jugar al Fortnite en el canal, que no soy malo, ¿vale? Pero tampoco soy una bestia, soy un jugador muy normalito, ¿vale? Y con el rato, con el mando es casi imposible. O sea, el aim se nota, el disparar, se nota un huevo y medio, ¿vale? El aim que tienes con un teclado. Cuando yo jugaba con teclado y ratón, al que se tiene con un... Con el teclado y el ratón, al que se tiene con el mando. No tiene nada que ver, ¿vale? Así que nada, chicos, aquí está el tecladito, ¿vale? Ya os lo enseñaré funcionando por aquí cuando... A ver si enchufamos la Play. Y enchufamos el teclado, a lo mejor se enciende y lo podemos enseñar. Vamos a ver. Vamos a enchufarlo. A ver si se enciende. ¡Se enciende! ¡Ue! Aquí lo tenemos, sí, se enciende, chicos. Me voy a pillar lo nuevo para el Fortnite. Lo que tengo en el... En el... En la... En el... En el... En el PC lo voy a dejar en el PC y este lo voy a dejar para el Fortnite. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué pasada! ¡Si tiene hasta altavoces! ¡Madre mía, chaval! ¿Por qué se está escuchando? Me estoy escuchando yo ahora en la Play. ¡No, no, no! Quita la Play, quita la Play ya, quita la Play. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera la Play! Vale, ya parece que no se escucha. ¡Ah! ¡Se estaba escuchando la Play, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahí de fondo. Y vamos a enchufar el... ¡No, he sacado el juego! ¡No saques el juego! ¡Apágate! Cosas del directo, gente. Yo no edito los vídeos, ya lo sabéis. Yo grabo y punto. Y vamos a abrir ya el ratón. Y no quiero encender otra vez la Play, pero el ratón... No sé si tendrá luces o no. ¡Joder! Lo que cuesta... ¡Quitar esto! ¡En serio! ¡Cuesta muchísimo! ¡Cuesta muchísimo! Ya sabéis, gente. Se agradece mucho que dejéis vuestro comentario, vuestro like. ¿Qué os parece si queréis que suba Fortnite al canal? Y esas cosillas yo lo voy a subir, aunque me digáis que no. ¡Lo voy a subir! ¡Lo voy a subir! ¿Sabes? Yo siempre os tengo en cuenta. Otra cosilla que os quería comentar era que me está diciendo que qué juego voy a subir el siguiente, ¿vale? Pues tengo pensados varias... Pensado, no pensados. Pensado varias opciones. He pensado en el Far Cry 5. He pensado en Devil Within 2, que es muy buena opción el Devil Within 2, ya que me pasé el 1. Y me gustó bastante el juego. Tengo pensado el Resident Evil 7. Tengo todos los Resident Evil también subidos al canal. Me falta pasarme también el 7. Así que ya veremos a ver si me paso el 7 o qué. Porque, joder, ya que estoy siguiendo la historia, pues estaría bien seguirla ya del todo, ¿no? Vale. Y el ratoncito es este. Que me voy a tener que configurar a todos los botones del Fortnite. Madre mía. Y todo, ¿sabes? Vale. Tiene dos botones. Es igual que el mío. Es igual. Es el mismo ratón. Sí, sí, sí. Es el mismo. Vale. Perfecto. 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 Es el mismo, gente. Es el mismo ratón que tengo, ¿vale? Así que se tiene que encender. Por aquí lo estáis viendo. Es exactamente el mismo. Tiene dos botones aquí. Que los voy a usar para la construcción. Seguramente para la construcción use la rueda para construir arriba. Lateral. Izquierda y derecha, ¿vale? Seguramente lo haga así. Esto lo van a hacer para la construcción. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad votarlo. Seguidme en mis redes sociales. Os voy a... Tengo que decir también que, bueno, que ya sabéis que me voy a comprar un nuevo PC. Que abajo en la descripción, pues si me queréis echar una mano, también tenéis el enlace, ¿vale? Que os lo dejo todo por la descripción. Y nada. Nada. Recogemos todo esto. Me voy a tener que leer las configuraciones del teclado. Porque también se puede poner de otro color que no sea rojo. Así que seguramente, pues bueno, azulito también mola y esas cositas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad, si no estáis suscritos, suscribiros. Votarlo. Darle like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos mañana. Si tengo algo de tiempo, pues subiré algo, ¿vale? Y si no, pues nos vemos el lunes, chicos, ¿vale? Así que un saludito y hasta la próxima. Chao, 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 chao. Cuidaros mucho. Hasta luego. Nos vemos.